Bueno, seguimos en estas charlas del ECO de Tandil y hoy vamos a conocer una propuesta especial. Hola Axel, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, Instituto Tecné, o Tecné con acento en la E, ¿cómo es? Claro, con acento en la E. Es una palabra griega que un poco representa la tecnología. ¿Y cómo surge esta idea? ¿Desde cuándo están? Bueno, la idea surge porque básicamente es algo que a mí me encanta, la tecnología, estar aprendiendo constantemente. Por supuesto que con mi grupo de amigos también es algo que venimos haciendo desde chicos. Y en un momento pensé, bueno, por ahí esto se puede materializar y tal vez hay otras personas que les interesa. Y hace tres años que comenzó este proyecto en Carlos Casares. Ahora está funcionando en Carlos Casares, 9 de julio, y ahora venimos como un poco a conquistar Tandil. A ver si, bueno, hay chicos acá que son curiosos y que les gusta esto de aprender tecnología. Y también estamos incorporando ahora como más para el tema de resolver problemas, de que los chicos puedan aprender a tomar mejores decisiones, de que puedan, digamos, desarrollar más su pensamiento, incorporando otro tipo de cursos como Inventiva, por ejemplo. Porque en realidad la idea del Instituto es que siempre sean chicos los que puedan anotarse, o cómo son las franjas de edades. No, también he tenido adultos y está buenísimo porque en general, por ejemplo, los adultos que tuve fueron profesionales, entonces vienen como con una idea de que quieren mejorar algo en su trabajo, entonces empezamos a ver algunas cuestiones. He trabajado con unos ingenieros agrónomos, por ejemplo, que hicieron su propia aplicación para poder hacer cálculos de cuánto pasto consumen las vacas en el campo. Y fue una experiencia grandiosa porque yo pude aprender mucho de ellos. Y ellos pudieron también aprender un poco de lo que hacemos ahí y fue genial. ¿Y qué cursos están disponibles como para que se anoten los interesados? Bien, genial. Los cursos que tenemos son, por ejemplo, tenemos de introducción a la tecnología. Todos los cursos duran aproximadamente un mes. Tenemos un curso que es de introducción a la tecnología, tenemos un curso para volar drones y hacer mapas. Y después esos son, digamos, cursos que no tienen como grados más avanzados. Después tenemos los otros cursos de robótica, de programación, de inventiva. Como que van en etapas. Exacto. De juegos y aplicaciones que van cada vez más avanzados. Si uno quiere, por ejemplo, cursar a lo largo de todo el año, hacemos como una pasada por todos los cursos para que uno pueda como tener una noción concreta de qué trata cada cosa, qué es la robótica, cómo se hace una aplicación y cómo funciona y cómo se hace un juego y cómo funciona y cómo una página web y cómo funciona y así todo. Y después uno decida si realmente eso le generó como un interés más allá y quiere como seguir profundizando. Está muy bueno como un complemento a incluso cualquier carrera. Con esto quiero decir que no es necesario decir, no, yo quiero estudiar sí o sí tecnología. Por ahí te gusta la biología. Pero si sabes programar, vas a poder encontrar un complemento muy muy bueno, como por ejemplo para muchas personas lo es el inglés. Es decir, no es barria las edades, puede ser barria de edades cualquiera. Total, la capacitación o la formación va dirigida a una persona, no al grupo, digamos. Exactamente. O sea, el grupo en general, por supuesto que tratamos de arreglarlos con la misma edad por una cuestión de que cada grupo aprende de una forma muy particular. Nos hemos dado cuenta en este tiempo que estamos dando clases de que cada grupo tiene como su propia personalidad y su propia dinámica y se divierten de una forma y captan su atención de otra manera. Entonces, como que cada grupo tiene cierto, digamos, cierta personalización el curso que tiene, lo cual es muy importante porque para nosotros lo más importante es la calidad en los cursos que estamos dando, ¿no? Que los chicos se sientan cómodos, estén motivados y se sientan contenidos en este camino que es aprender. ¿Cómo pueden investigar más sobre el instituto, anotarse, saber más cuestiones sobre los cursos puntuales? Bien, genial. Toda la información está bastante bien explicada y detallada en la página web que es www.institutotecne.com.ar o también puede ser en las redes sociales, nos buscan institutotecne o sino como arroba tecne.arg. Bien. ¿Cuándo tienen como el periodo de clases? ¿Arrancan una etapa o se pueden inscribir cuando quieran? Vamos a arrancar ahora en marzo, así que el periodo de inscripción está abierto durante todo febrero y supongo que tal vez la primera semana de marzo, pero si no, de todas maneras, a lo largo del año se van a ir abriendo también otros grupos porque, bueno, siempre va padeciendo que arranca un curso y después los amiguitos de esos chicos se enteraron o por ahí un padre se entera del curso y también tiene ganas de ir porque es curioso y le gusta estar aprendiendo cosas y está buenísimo porque es un curso de dos horas por semana. Entonces, bueno, eso nos permite como en dos horas en esta reunión tratar de hacer un recorrido de temas, probar cosas, hacer algún experimento, siempre hacer algún pequeño prototipo de algo como para irnos con una idea concreta de lo que hacemos y, bueno, eso nos encanta y lo estamos disfrutando un montón. Bueno, éxito en esta suerte de conquistar Tandil en una temática que a Tandil justamente es uno de los lugares y nichos que más interesa el tema de Amal. Exactamente, sí, justamente es algo que nos remotiva el hecho de saber que Tandil es un lugar que tiene tanto movimiento, así que estamos con muchas expectativas y muy felices de estar acá. Bueno, muchas gracias. Gracias. Axel, del Instituto Tecné, acá en el ECO de Tandil, estas propuestas para la ciudad de Tandil.